Intentaba meter la derecha, pero la nariz, señores, es un malo sangre. De lunes a viernes, tú base al ring con Boxeo Colombia Radio. Para que sienta el vibrante mundo del deporte de los puños. Entrevistas, noticias, cubrimiento internacional. Boxeo Colombia Radio. Director, Marco Pérez. Bienvenidos una vez más a Boxeo de Colombia Radio. Una alternativa diferente para conocer todo acerca del mundo del boxeo. Boxeo de Colombia Radio es transmitido en Facebook Live. Apenas que nosotros acabemos esta media hora, lo alojamos en nuestro canal de YouTube, Boxeo de Colombia. Nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube, Boxeo de Colombia. En Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo. Boxeo de Colombia Radio es dirigido por este servidor, Marco Pérez Zapata, con la asistencia periodística de Paolo Vega y Jeffrey Almaránez. Nuestra página web, www.boxeodecolombia.com Y sí, señores, comenzamos una media hora a puro boxeo. Desafortunadamente no hay boxeo, pero hay cosas que contar en el boxeo. Este fin de semana, por el coronavirus, se han cancelado todas las peleas, esas peleas que uno estaba con la expectativa de poder estar y poder comentar y poder hacer todo lo que uno tiene que ver con este boxeo. Pero esta mañana, con el grupo de trabajo, dijimos, no, 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 no podemos quedar quietos, tenemos que hablar de algo. Y vamos a hacer unas pequeñas series, anécdotas, contar cosas que han pasado a lo largo del boxeo a través de mi cubrimiento, de nuestro cubrimiento en Boxeo de Colombia Radio. Entonces, de eso vamos a hablar en esta media hora. Paolo, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Un abrazo, Marco. Todo muy bien aquí, en la expectativa de lo que va pasando día a día con el tema de la pandemia que estamos viviendo, pero positivo, positivo en que las cosas van a ir mejorando poco a poco y que los diferentes gobiernos y sobre todo los ciudadanos, pues también vayamos haciendo los ajustes sobre la marcha. Así es, así es. Y que por lo menos todo se organice y por lo menos que tengamos esa vacuna rápido. Jeffrey, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vas? Hola Marco, ¿cómo está? Un saludo para usted, para Paolo, para las personas que nos sintonizan y por supuesto para el invitado especial con el que comenzamos estas historias en tiempos de coronavirus. Recuerdos en tiempos de coronavirus podríamos titular a esta serie de programas que vamos a hacer. Dele usted adelante Marco para conocer la historia. Así es. Y el invitado. Y el invitado, claro. Nada menos y nada más tenemos en vivo y en directo, no a contorremoto, a nuestro boxeador. Yo le digo a ese boxeador que yo creo que, de ese boxeador que yo le he tomado más fotos en toda la historia del boxeo colombiano. Él, Carlos Tamara y Juan Camilo Novoa, creo que son los boxeadores que más le he tomado fotos. Y Brady Fresco. Pero bueno, Panterita Miranda, bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo estás? Buenas noches, Marquitos Pérez. Buenas noches, espero que todos los trabajadores que están contigo estén bien y para los fanáticos del mundo del boxeo. Espero que estén bien, gracias a Dios. Así es. Yo les voy a contar y les voy a hacer la introducción a los muchachos. Resulta, bueno, ya ellos lo investigaron. Paolo y Jeffrey, hubo dos peleas importantísimas que tuvo Panterita Miranda. Una en el 2006, en septiembre 23 de 2006, para ser más exactos, con Arturo Abraham, este alemán temible, ese alemán que para enfrentarlo a él era cosa brava. Ahora, en esa pelea, el señor Miranda fue a Alemania y le robaron la pelea, porque yo sé que le robaron la pelea. Miranda le rompió la quijada al señor Arturo Abraham, no sé si del segundo o del tercer asalto, ahora me van a decir Pantera. Y así se mantuvo la pelea. En un tremendo combate. En un tremendo combate. Señores, Jeffrey, recuerden, yo estoy hablando y ustedes pueden intervenir para que no quede esto como de pregunta. Y dame, por favor, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de hacer este programa menos en ese sentido. En que me interrumpan cuando quieran decir algo, no pasa nada, porque de eso se trata, de contar la historia. Entonces, Pantera, relátanos un poquito de esa parte, de esa mano derecha, esa mano izquierda que tú le rompiste la quijada a Arturo Abraham y que te robaron la pelea allá en Alemania. Pues, Marquito, yo sabía que era una pelea muy fuerte. Por eso ellos me estaban pagando bien, porque yo era el número uno en el mundo. Yo era el número uno en el mundo en los tres organismos. Y número dos en la AMB. Entonces, ellos me pagaron bien para que yo fuera a Alemania. Y tú sabes que yo era un hombre decidido a pelear. Yo me subí al ring y decidí a pelear. Y yo me preparé muy bien para esa pelea. La pelea fue en Westlar, Alemania. Y en el round cuatro, le doy una derecha y le rompo la quijada. Entonces, él me está dando, me está haciendo muchas trampas. Y yo trato de darle un cabezazo. Y entonces, el árbitro Randy Newman, Emil Jersi, se agarra de ahí. Entonces, la pelea se suspende. Se suben al ring. Le preguntan si quiere seguir peleando. Dice que no. Entonces, dice Lindsey de la IBS. Dice que es nocado. Me expliqueo. Entonces, ya la pelea se suspendió. Y otra vez, pero él iba a perder la pelea por nocado. Entonces, empieza la pelea otra vez. Y el árbitro me quita cinco puntos. Y lo favoreció demasiado. Y realmente, yo esta pelea la gané sobrado. Cinco puntos, Jeffrey. Cinco puntos, Pablo. Imagínense eso. En una pelea. Pero es una exageración. Yo no, es más, incluso. No he escuchado algo similar en otras peleas de boxeo. No sé si ustedes tengan algún caso parecido. No, nunca. Yo tampoco, Pablo. Se me viene de la cabeza Francis Bota, el polaco. El polaco contra Evander Holyfield, si no estoy mal. O contra Tyson. Creo que también fue una pelea que hubo cualquier cantidad de puntos. De la mordida. De la mordida. No, no, no. Eran golpes bajos. Eran golpes bajos, me acuerdo yo. Pero déjame y lo confirmo acá y les doy el dato. Bueno, entonces, de ahí. Pero venga, a mí no me quedó claro algo. A mí no me quedó claro algo. Los cinco puntos, ¿por qué fueron? ¿Fueron una serie de acciones o fue por una sola la Pantera? Me quita cinco puntos porque le estoy dando golpes al estómago, donde son los reglamentos. Y él me quita los puntos, se agarra de ahí. Una vez, Ebreja casi da la espalda. Y él se mete, me quita. Lo único que él quería, Randi Niuma, era que la pelea terminara por decisión. Parar la decisión a Altura, porque si me calificaba, se veía muy feo. Se veía muy descarado. Aunque fue algo descarado. Sí, eso fue algo descarado. Es que yo vi esa pelea por televisión, la estábamos viendo. Y sí, era muy descarado. Fue algo que nunca había pasado en el boxeo. Pero bueno, muchachos. Entonces, de ahí se genera ese problema con Arturo Abraham. Le rompe la quijada. Empieza. ¿Qué pasó, Panterita, después de esa pelea? ¿Ustedes tuvieron algún intercado? ¿Ustedes tuvieron algo? Marco, disculpe. Marco, disculpe. Para no salir de la pelea todavía. Porque la pelea termina con knockout técnico a favor de Abraham al cuarto. Lo que pasa, Pantera, es que... No, no, no. Esa es la segunda. No, no. Esa es la segunda, Jeffrey. Estamos hablando de la primera que fue en Alemania. En Alemania se fue por decisión. Vamos. Estamos hablando de la primera. Listo. Pero después, o sea, pasa esto. Ya me imagino con los cinco puntos ya era muy complicado. O sea, estaba cuesta arriba. Era muy complicado. Y después viene la revancha. ¿Verdad? ¿Cómo toma usted cuando a usted le dan el fallo y usted pierde por decisión unánime? Y en ese momento en que lo escucha, ¿usted enseguida pensó en una revancha? Bueno, pensé en una revancha enseguida. Pero yo volví a Puerto Rico. Después volví a Colombia. Me volví a Puerto Rico a entrenar. Entonces me dan la pelea con Willie Key en Miami, en los Micosuquis. Mi primera pelea en HBO con Willie Key. Derroto a Willie Key por no ganar el primer round. Entonces me dan a otro invito. Me dan a Alan Green, que era el hombre del momento. Le doy una paliza en Puerto Rico. Entonces después de Alan Green me dan otro invito. Kelly Pabli. Era solo invito, lo que me hicieron, me dan un alguien suave. Solo le invito a Kelly Pabli. Tuve que bajar mucho de peso. Me ganó. Después vengo, peleo con Henry Porras. Le gano a Henry Porras, al que había ganado a Alejandro de Río Colombiano. Lo noqueé en cinco rounds. Entonces después dejo la pelea con Dave Bum. Noqueo a Dave Bum que lo saco de la cuerda, que fue el nocado del año. Fue el nocado del año. Con esa foto me gané yo el premio de ESPN en el mes. Que lo sacaste la mitad del cuerpo. Exactamente. Increíble, increíble. Entonces después, después vengo a Colombia y ya tenía muchos problemas con el peso. Y ya estaba en 220 libras. Creía que bajas a 160 y me dan la revancha. Tengo que bajas a 60 libras. Pasé mucho trabajo, mucho sufrimiento para bajar de peso. Bajo de peso. Y en el cuarto round me loquea. ¿En el cuarto round? Eso fue algo. Sí, ahí se subió. Pero ese, muchachos, dime. Pero, ¿qué memoria prodigiosa tiene Pantera? Pantera es uno de los boxeadores que tiene la memoria más fuerte. Mira, él se conoce todas las marcas de reloj en memoria. Y todas las marcas de pantalones en memoria. No solo la marca de reloj, no solo la marca de reloj, no es en la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Es en la letra E y en la N. Y termina en la letra E, en la N. Tiene 1.186 capítulos, tiene 3.566.000 letras en la Biblia. En la C, completita, tiene memoria. Mira, él tiene una memoria previosa. Caramba. Caramba, sí. Pero mira, pero yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo antes de eso. Muchachos, en esa pelea, en la revancha, ya nos vamos. Y ya, 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 yo estuve en todas esas peleas menos en la pelea de Alan Green, para decirles. Yo estuve en todas esas peleas menos en la pelea de Alan Green. Entonces, nos vamos a la revancha. Ahí pasaron dos sucesos importantes para mí y para contarles al bendito libro este que cuando yo me retira a los 90 años, vamos a hacerlo, voy a hacer antes. Pero, pero esto, pasaron dos cosas grandes que ojalá esté escuchando el man que me iba a escuchar, que me iba a hacer el libro, el fariseo, que le llamo yo. Entonces, bueno, no hablemos de eso, hablemos de cosas bonitas. Entonces, ese día yo llego, muchachos. Cuando yo llego, me dice un hombre panameño, amigo mío, de fotógrafo. Y me dice, mira, esa muchacha que está ahí es colombiana. Eso fue en el 2021, junio 21 del 2000, del 2008. Yo hago, me cojo en mi lugar y empiezo a tomar fotos normales a la muchacha. La veo, rasgo morena. No, que es de Cartagena, Colombia. Y empiezo a tomar fotos. Cuando se baja del ring la muchacha, yo le empiezo a hablar colombiano. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Y ella me dice, no sé qué me estás hablando. Yo no hablo español ni hablo, yo soy de Suiza. Y yo, pero ¿cómo así? Este man me mamogallo, dije yo. ¿Por qué me va a decir que ella era colombiana? Muchachos, y les digo, borré todas las fotos que pasaron en esa pelea. Adivinan quién era esa peleadora. Cecilia Brekus, muchachos. Era la primera vez que Cecilia visitaba a los Estados Unidos porque ella pertenecía a la misma cuerda de Sutherland, el mismo que tenía a Arturo Abraham. Arturo Abraham. Claro. Y yo borro todas las fotos. Si no hubiese sido porque ese muchacho, yo pensé que me había mentido. Yo borré todas las fotos porque me dio rabia y dije, no hombre, ¿qué me va a decir este tipo que es colombiano? Me le voy a acercar a ella y me va a hablar en inglés. En ese tiempo creo que no sabía tanto hablar inglés. Hablaba su idioma. ¿Cómo me va a decir? Y yo borré todas las fotos. Ese fue el primer encuentro conmigo con Cecilia Brekus. Me hice al lado y se me acerca un fotógrafo alemán y me dice, ¿sabes qué? Tu colombiano nada más va a durar cuatro asaltos. Y yo me lo quedo mirando así. Yo le dije, hombre, este man, ¿qué le pasa? Está buscando que yo lo patee, ¿qué es la cosa, hombre? Y así pasó, muchachos. Si ustedes se ven en la pelea, duró cuatro asaltos, Pantera. Tú saliste con todo. Pero me tenían muy controlado en esta pelea. Estaba haciendo el peso, Marco. Esto me hacían pruebas de dopaje cada tres días. Cada cuatro iban a pesarme. Eso me tenían la comida vigilada. Todo vigilado. Eso era muy duro. Muy duro para mí. Dale, Jeffrey. Cecilia Brekus peleó en esa velada del Casino Seminor. Claro. 21 de junio del 2008. Claro, yo estaba ahí. Este muchacho, le estoy diciendo que le tomé todas las fotos y me dio tanta rabia cuando me la acerqué. Yo no sabía quién era, ni sabía. Yo ni sabía que era Cecilia Brekus. Con eso le digo todo. O sea, no tenía idea. No tenía. No tenía idea. Fue su debut en los Estados Unidos y ya luego regresa siendo ya multicampeona del mundo. Claro que sí. Y yo, mire, lo que me perdí. Lo que me perdí. Muchas veces son cosas que quedan ahí anotadas. Y después me sale el alemán este diciéndome a mí, oye, te vamos a noquear a este man en cuatro asaltos. Más todavía quedé loco. Y me decía. Y no se lo encontró más. No, lo tenía al lado, Jeffrey. Lo tenía al lado a toda hora. Y me decía con su dedo. Va al uno. Va al dos. Va al tres. Y de pronto me dice. No, en esta sí. Y veo a Miranda que cae cinco veces a la lona. Cuatro, no, perdón. Tres veces a la lona en el mismo asalto. Y yo digo, este tipo es brujo. Hizo algo, no sé qué pasó. Pero cuéntanos un poco, bandera, de ese tipo. Pues la verdad que me sentía muy débil en la pelea. El primer round, segundo round, me sentía fuerte. Pero después ya, de ahí para allá, no me sentía bien ya. Y para el tercero no me sentía bien. Más en el tercer round, cuando iba a salir para el cuarto, yo me iba a quedar sentado. Pero no me quedo porque tú sabes que yo era un guerrero. Porque ya las piernas no me daban. Las tenían calambradas. Pero yo fui un guerrero. Y yo dije así, bueno, es mejor perder allá adentro que menos que a quedarme sentado. Nunca voy a hacer eso. Pero fue muy dura la preparación. La rebajada después. Tengo que trabajar muchas libras y eso me afectó demasiado. Muchachos. Marco, yo estoy esperando el tema de la patada. Ah, no. Entonces, figúrate. Entonces, cuando le voy a poner aquí la foto, le voy a poner una foto aquí. Tú sabes que cuando tú estás trabajando y de pronto te noquean a tu colombiano, te noquean al boxeador que tú vas a ver, que te lo noqueen lejos. Que te lo noqueen de la otra esquina. Pero yo tengo una foto inédita donde Pantera, la espalda de Pantera, me cae en la cámara mía. O sea, él casi lo sacan del ring porque la cabeza de él le quedó, estaba ya groggy, ya estaba, ahí está. Si usted se lo puede ver ahí en Facebook Live. La cabeza quedó así y yo seguí tomando fotos, no la cara de él, sino me quedé como plasmado en la fotografía. Y de pronto subió el hermano de Arturo Abraham y le ha metido una clase de patada Pantera. Y le empezó a decir frases racistas. Impresionante. ¿Qué se puede decir? Porque estamos en un podcast, Panterita. Le decía, tú eres un negro. Y tatá, y tatá, papá. Y le metió como dos patadas en el piso. Eso me enfermió. Yo casi me salgo de las casillas. Bueno, me salí de las casillas y empecé a, como loco, desesperado, buscar la seguridad. ¿Tú te acuerdas del muchacho Pantera, del americano David, Mike? ¿Cómo que se llamaba él? Hagamos algo, Marco. Dime. Marco, hagamos algo. Yo me imagino que Pantera recuerda ese momento. Vamos al corte de comerciales y después de ese corte de comerciales, vemos qué recuerda Pantera Miranda de esa patada que le pegó el hermano de Abraham. Así es. Gracias, señores. El primer corte comercial aquí en Boxeo de Colombia Radio. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interap. Somos empresas orientadas a la prestación de servicios de consultorías en los esquemas de servicios públicos urbanos en todas sus modalidades. Semaforización, detección electrónica, circuito cerrado de televisión, alumbrado público y amoblamiento urbano. Siete años en el mercado de toda Colombia garantizan nuestros servicios. Consultoría de Servicios Urbanos SAS e Interap. Estamos ubicados en la carrera cincuenta y tres, número ochenta ciento noventa y ocho. Oficina trescientos ocho. Teléfono tres ochenta y seis dieciocho diez. Consultoría de Servicios Urbanos e Interap. Trabajando por una mejor barranquilla. Sí, señores, y regresamos a Boxeo de Colombia Radio en vivo y en directo. Nos ha contorremos. Ahora sí, Pantera, ¿qué recuerdas de esa? Bueno, tú estabas groggy, pero es que yo vi cuando él te metió la patada, tú reaccionaste, como que te quisiste parar. Cuéntanos un poco. Sí. Lo que pasa, Marco Pérez, es que había dos posteadores, los cuales teníamos algo muy personal, era muy personal. alumno de Arthur Edahan y el hermano, el hermano se metió en la contienda de Arthur Edahan y de Euston Miranda, entonces era un problema personal que teníamos. Era un problema personal, al igual que con Jan Pascal. ¿No es Jan Pascal? ¿Hola? Sí, te escucho, Pantera, te escucho. Sí, igual que con Jan Pascal, era algo ya personal que teníamos. Bueno, entonces yo solo recuerdo que cuando yo caigo, yo caigo de espalda, entonces cuando el árbitro cuenta y para la pelea, el hermano se sube al ring y viene y me mete dos patadas, me mete dos patadas. Yo me acuerdo de las patadas, de las patadas, de las patadas. Entonces se formó un problema porque Noé Carvajal, el amigo mío, que era ayudante mío, después fue un entrenador, y entonces empezó, se puso curioso, se formó el problema por fuera del ring y llevó la seguridad y hubo un problema ahí. Yo me acuerdo de todo. Sí, 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 sí. No, y se lo llevaron preso, fueron al lobby y se lo llevaron preso. Pero es que, mire, pero se lo llevan preso por una cosa, es que no había prueba, no había prueba. Escuchen esta, este es el momento crítico de esta historia. El man que no quiso escribir el libro. Resulta de que cuando a él le meten la patada, este muchacho americano, no me acuerdo el nombre de él, que allí está él en la foto, David, ¿te acuerdas? El de seguridad, el de él. Él me dice, Marco, ¿quién le metió la patada? No, este man le metió la patada. El señor no sabía que era el hermano de Arturo Abraham. Y le digo, él le metió la patada, pero tienes prueba de que le metiste la patada. Sí, aquí tengo la foto. Y yo le muestro la foto a los de seguridad cuando él sube, que es la foto que le estoy mostrando aquí ahora mismo, en Facebook Live. Esa foto se la muestro y le digo, es que ese es el tipo que le acaba de meter la patada. Y a él lo arrestan. No, él sale corriendo hacia el lobby del hotel y ahí es donde, ahí es donde vienen y lo arrestan y se vuelve el bololó más grande. Al otro día Noni hizo no sé qué hizo. Mejor que son una cosa muy, muy, cosas locuras. O sea, lo que pasó. El amigo mío Noni, no es Carvajal. Cuando ellos iban rumbo al aeropuerto en la mañana que yo iba para Alemania, él fue y ahí le quitaron la faja con muchos amigos de él. Le quitaron la faja, le iban a la golpe. Eso es un problema por allá, por cerca del aeropuerto después. Sí. Él me cuenta. Entonces él me cuenta y me dice que si quería que me trajera la faja, que él tenía la faja. O sea, que Noni se le robó la faja a Arturo Abraham llegando para el aeropuerto. Él fue como con 15 amigos y nos atraparon y le quitaron la faja, todo. No, no, no. Muchachos, pregunten algo ahí de Pantera. Hay algo que no me quedó claro, Pantera. Los problemas con Abraham personales que usted menciona, ¿por qué son? Los problemas personales eran porque él nadie quería ir a pelear con él allá. Entonces cuando yo fui a Alemania, yo siempre que iba a un país de esos, yo llegaba imponiendo ley. Yo llegaba imponiendo ley y ellos no querían eso. Yo llegaba y yo era el primero, ¿entiendes? Yo llegaba reformándole problemas, tratando de darle golpes. Eso le caía mal a ellos. ¿Ves? Si hablaba, hablaba. Yo era con Juan Pascal. Sí, tú hablabas bastante en todas las conferencias de prensa. Claro, y yo le di a Juan Pascal hasta le di golpe en una conferencia de prensa en Miami, antes de todo. Y nunca peleamos, nunca llegamos a pelear. Porque siempre teníamos un problema en la calle. En Puerto Rico nos dimos golpes, en una convención. Siempre en Atlantis, sí, nos dimos golpes. En Canadá, yo fui a Canadá, una pelea de él. Y él peleó con Huracán Mosquera. Y también peleamos después de la pelea. Es una pelea donde nos encontramos la pelea. Sí, sí, sí. Pablo, estás por ahí. Edinson, yo sé que esa era tu personalidad fuera del cuadrilátero y también dentro. Bueno, porque digamos que esa manera de actuar impulsivo no solamente se vea reflejado en las conferencias de prensa y en tus temas con los medios, sino también dentro del cuadrilátero. Muchas veces la sangre se te subía demasiado a la cabeza y de pronto hasta te perdías en el plan de combate y algunas veces te costó en peleas importantes. Como lo decía. ¿Crees que de pronto si hubieses tenido un mejor control de esas situaciones hubieses sido más positivo para tu carrera? ¿Hubieses tenido mucho más éxito del que lograste tener? Sí, hubiera sido mucho más éxito. Lo que pasa es que esa era mi forma de ser y así era, arriba del ring, porque afuera del ring no soy así. Bueno, simplemente con los boxeadores tenía estos problemas afuera del ring, pero fuera ha sido más grande, fuera ha sido mucho más grande. Sí, sí, señor. Yo le quiero decir cómo yo conocí a Pantera. Yo a Pantera lo conocí en una rueda de prensa en Jarro Café, antes de esas peleas, antes de esas peleas de Arturo Abraham y todo el cuento. Y yo me la acerco a él y él me dice a mí, escuchen esto lo que me dijo. No, yo le doy entrevista a ningún periodista colombiano. Así me dijo. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo me quedé, me fui con mi cabecita para abajo y me dijo dos palabras. Me dijo, ojalá estés en mi campeonato mundial porque va a ser próximamente, yo voy a hacer una pelea en título mundial, me dijo él. Yo le dije, ah, bueno, está bien. Vamos a ver. Se le presentó la pelea de Lucian Boutet y yo dije, yo lo voy a ir a ver a Pantera, que lo voy a probar a él de que sí, yo voy a ir a verlo, que no soy, tú sabes, un periodista solamente de que yo soy boxeo, 24 horas boxeo. Yo quería probarle a él eso y me fui para Montreal, me acuerdo yo, y él iba bajando del ascensor. Yo estaba en el lobby del hotel y le dije, ¿te recuerdas lo que tú me dijiste? Aquí estoy. Desde ese día, soy bastante amigo de Miranda, ese día me dijo, mira, vámonos a comer un rato, yo entregué mi cuarto de hotel y yo me fui para el cuarto de él y ahí empezó la amistad con Pantera Miranda. Nos fuimos solo a un Starbucks café. Claro que sí. Sí, eso son cosas, son cosas de boxeo, son cosas de boxeo que quedaron en la historia. Pero Marquito, tú sabes por qué yo también antes de hablar contigo. ¿Por qué? Porque alguien alguien de Barranquilla me llamó y me dijo, habla con ese periodista, ese periodista no es como los demás, es colombiano, pero no parece colombiano, no es como los demás, me dijo así la persona. No, entonces, muchachos, y recuerden algo, Pantera tenía un problema, Paolo, Paolo se conoce la historia y Jeffrey se conoce la historia de Pantera, él tenía un problema porque la gente se enojaba porque él no tenía la bandera de Colombia, él lucía la bandera de Puerto Rico, y la gente se enojaba en Colombia porque lucía la bandera de Puerto Rico. Explica un poco de eso, Pantera, yo me sé la historia, pero cuéntala tú. Lo que pasa es que yo estaba en Colombia y voy donde Orlando Pineda, uno de los mejores entrenadores de Colombia, creo que para mí es el mejor entrenador de Orlando Pineda, fue mi primer entrenador profesional en cuadrilátero, entonces yo quería entrenar en cuadrilátero, entonces yo fui donde Orlando Pineda para que me entrenara porque no quería ir a Puerto Rico sino quedarme en Colombia, entonces él me iba a hablar con William Chan, yo voy donde William Chan y le digo, William Chan, ¿cuánto me puedes cobrar para yo entrenar a Ignacio? y me dijo que yo no era bienvenido así, entonces yo cogí como los tres días un vuelo hacia Puerto Rico y me dice José Bonilla que eres mi entrenador de Puerto Rico, ¿por qué te volviste? Me dijiste que ibas a entrenar en Colombia casi toda la preparación de esta pelea y yo le dije, no porque realmente me botaron de allá, me hicieron un gimnasio para entrenar porque yo hablaba con mis manejadores para que pagaran el gimnasio, entonces me dice José Bonilla no hay ningún problema, entonces ese día José Bonilla tenía que ir donde el alcalde de Carolina, donde José Cheva Ponte, que alcalde de Carolina, entonces el gimnasio de Carolina, Puerto Rico lo manejaba José Cheva Ponte, lo que él dijera al alcalde es que está haciendo el gimnasio y yo fui y el alcalde me vio y de que me vio me dijo esta es tu casa, bienvenido, es más, toma esta llave, cuando usted quiera dentro del gimnasio, este gimnasio haga lo que le dé la gana y si algo daño yo me arreglo, yo dije, esta es mi casa, es mi casa, ¿ves? entonces por eso porque me puse la bandera solo de Puerto Rico, no pongo la bandera de Colombia. Así es, esas son las cosas que quedaban y que siempre quedó, yo creo muchachos que mucho es crítica contra Pantera en su estilo de pelea, pero yo creo que Pantera peleó con todos y no le tuvo miedo a nadie, Paolo ni Jeffrey. Pero otra cosa, yo era un peleador y yo podía ponerme la bandera de China, la de donde sea, ¿sabes por qué? Porque yo me hice con el apoyo de la gente de la calle, con el apoyo de los vecinos, la gente, de la gente del barrio, a mí los que hicieron la bandera de Colombia nunca me han dado nada ni me van a dar nada nunca jamás. Así es, Paolo, Jeffrey, esa es su bandera, no mi bandera. Paolo, Jeffrey. No señor Marco, por este lado, agradecerle a el señor Pantera Miranda por el tiempo y por esas anécdotas que de verdad enriquecen y que son muy poco conocidas más allá de lo deportivo. Bueno, y termina la historia porque el Chibuente es que Pantera creo que no sabe esto. Sigue Pantera. Sí, y termina Paolo Jeffrey y termina esto Pantera que yo creo que yo nunca te lo he dicho y termina como esta historia. Ustedes se acuerdan que Joel Julio peleó contra Sin Sirú. ¿Cómo es que es el primer nombre, Paolo? lo que se me va. El apellido era Sin Sirú. El que peleó con Maravilla Martín. Correcto, un zurdo, él muy bueno. Sin Sirú. La primera vez que vi un boxeador venir en tren a su pelea solito, sin dimosina, campeón mundial. Ese muchacho peleó con Joel Julio. En esa época, Tuto Zavala era el manejador, aquí termina esta historia, escuchen. Era el manejador de Joel Julio y nosotros nos quedamos, yo me quedé con Joel Julio, una gente que vino de Montería, pero resulta de que algo pasó y yo me quedé solo en el lobby y todos se fueron. Y yo me quedé solo en el lobby. Se me acerca un rubio alto, uno uno noventa y cinco más o menos y me dice tú vas para la arena. Yo te he visto, tú vas para la arena. Sí, claro, yo me voy para la arena. Claro, vete conmigo y con mi chofer. Me he montado en el carro con ellos y íbamos y en ese momento el muchacho, el señor me dice, unos 40, 43 años tenía más o menos, me dice tú, yo me acuerdo de ti, tú eres de Miami, ¿verdad? Yo le dije, sí, claro, yo soy de Miami, claro. Yo, alegre porque el tipo me había reconocido y me dice, tú eres de Miami, sí, y tú eres fotógrafo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, ya sé quién eres tú, tú fuiste el que tomó la foto. Señoras y señores, en un Mercedes blanco íbamos él y yo y un chofer como de película, como una película de Al Capón, de esas películas, de esas películas y me dice, es que yo me acuerdo y tú fuiste el que le diste la foto a la policía para que cogieran preso al hermano de Arturo Abraham. a mí la garganta empezó a darme vueltas, se me subieron, se me subieron las bolas aquí, empecé a sudar frío y yo la malo que pensaba era que me iban a acribillar a tiros o a cuchillos porque eran unas, ¿te acuerdas que esa, 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 era Hamburger? Era la ciudad cerca a Holanda, eran unas calles tan chiquiticas y ese man iba a toda velocidad en ese carro, en ese Mercedes Ben Blanco y yo dije, aquí me va a matar, aquí terminó mi vida, dije yo y era el vice, era el vicepresidente de Norland, de Sorrent y me dijo, no te preocupes que yo a ese, en inglés me dijo, ese mother, yo también lo odio, a mí no me gusta él, hiciste buen trabajo, ahí empecé yo, se me fue, todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo, esa fue la anécdota más de ahí, y ahí termina esa historia, ahí termina esa historia, muchachos, Pantera, muchas gracias por tu tiempo, yo sé que estás gozando de Colombia, yo sé que algún día te voy a ver, nos quedamos ahí a encontrar en Bogotá, pero pronto nos vamos a ver. Sí, Marquito, muchas gracias, gracias a los muchachos, espero que el Señor Jesús de Nacer tenga misericordia con nosotros y quiero enviar un saludo a un hermano, un gran amigo, que es la única persona que en los momentos difíciles está incondicionalmente ahí, quiero mandar un saludo, un abrazo al campeón del mundo Leiter Álvarez, espero que esté bien y que siga trabajando fuerte y que dé resultados para él y para Colombia. Así es, muchas gracias, Matarita, feliz noche, cuídate. Gracias, Marquito, bendiciones. Así es, bueno muchachos, una historia bonita, chévere, así estos días vamos a buscarlo, mañana me levanto temprano a buscar una historia para contar la misma manera. que dice, vamos a saludar, que dice, Pedro Luis Baza Santana, saludos a Edinson Miranda, mi llave, Eduardo Acuesta, saludos desde Villavicencio, Marco, es la verdad, que dice Pantera. Fraser Torres, saludos mi hermano, Edinson Miranda, con el aprecio de siempre. Fraser Torres, saludos a todo el equipo de José Colombia, en aislamiento total. Ángel Priolo, le hicieron la patuleca, le hicieron la patuleca. ¿Alguna cosa final, Paolo Jeffrey? No, Marco, por mi parte, por mi parte, no, no, no ha habido mucho movimiento, lo que se supo esta tarde, y que, y que realmente da, da un poquito de risa, porque entre tantas peleas canceladas, ahora están hablando de una pelea que nadie quería hablar, y es la de Canelo contra Triple G para septiembre, entonces, estamos, estamos en eso, estamos en eso, pero, pero bueno, primero hay que, hay que recuperar, pues la normalidad en el, en el mundo, y pues después miramos quién pelea contra quién. Así es, así, yo también me dio risa mucho esa risa esta mañana, pero bueno, Jeffrey, gracias, nos vemos mañana. ¿Algo para rematar? Un abrazo, Marco, un abrazo, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias muchachos. Sí, señores, se nos acabó el tiempo, un programa más de Occión de Colombia Radio, Podcast, poco a poco ya está listo, nuestro podcast en Barranquilla, ya está divino, hermoso, como se dice, pero con este coronavirus, ¿cómo hacemos? Hoy me pusieron, más con temor, que me dicen de que, si yo viajo a Barranquilla, me ponen en cuarentena, 15 días ahí, aislado a todo, entonces le da como que uno miedo, Germán Mauricio Guzmán Santana, un saludo a Pantera, Henry Pájaro, Marcos, bendiciones, saludos, entonces me da como que miedo, no sé, tengo mi vuelo para el 28 de marzo, ojalá todo esté tranquilo, para irme, para disfrutar, ese podcast, tengo ya todo aquí, todo listo, los micrófonos, hoy vi la mesa, está pintado ya todo, pero bueno, es lo que Dios quiera, vamos a ver, qué va a pasar, señoras y señores, nuestras redes sociales, en Facebook, y en Twitter, y en YouTube, Boxeo de Colombia, en Instagram, Boxeo de Colombia, guión bajo, mañana tendremos otra historia, de estas historias, estas anécdotas que hemos pasado, en Boxeo de Colombia, le habló este servidor, Marco Pérez Zapata, con la ayuda periodística, de Paolo Vega, y Jeffrey Almarales, en vivo, y en directo, no a Condor Remoto, chao, chao, bye, nos fuimos, nos fuimos mañana, como siempre, de lunes a viernes, tú base al ring, con Boxeo Colombia Radio, para que sienta, el vibrante mundo, del deporte de los puños, entrevistas, noticias, cubrimiento, internacional, Boxeo Colombia Radio, director, Marco Pérez,